Perdón, Julián, la boleta del agua, ¿la tengo que pagar yo? No, 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 esto lo paga todo el consorcio. Demela, la pago yo, después arreglada. Ah, bueno, muchas gracias. Ay, perdón. ¿Lo del pacto todo bien? Digo, si hubo algún problema. No, no, bien, bien. ¿Usted bien? Todo bien. Bueno, menos mal. Sí, realmente. Si llega a correr la bolilla de que Luciano y Jessica se vieron en ese boliche, vamos a tener varios problemas. Ay, ya lo sé, por mí no se preocupe, yo soy una tumba. Yo también, una tumba, una tumba. Señora Pinillos, qué sorpresa. Sí, vine porque me parece que usted y yo tenemos que hablar. Porque me pongo como me pongo, Jimena. Bueno, Ramiro, ¿pero cuánto tiempo más vamos a estar así, peleándonos todo el día? No sé. Lo único que te puedo decir es que últimamente vos me estás dejando de lado a mí, a nuestros proyectos, a nuestro amor, a todo... No, no es así, Ramiro. Ramiro, ¿por qué no me dejas demostrarte que yo puedo hacer el programa de televisión y puedo estar muy bien con vos? ¿Por qué no? Porque estoy seguro que estás equivocada. Que el hecho de que vos agarres ese laburo va a implicar un montón de problemas que ni siquiera te imaginás. Ya no sé qué le estás imaginando vos, Ramiro, pero no nos va a complicar, vas a ver, yo tengo razón. Bueno, perfecto. Vos decís que no nos va a joder y yo te digo que si agarrás ese laburo va a ser para problemas. Me costó mucho tomar la decisión de venir a hablar con usted, pero, bueno, como hay hechos que nos involucran a los dos, yo pensé que correspondía... Sí, por supuesto que corresponde. Yo también estoy preocupado por lo que está pasando, ¿claro? Claro, sí. Porque desde que su mujer se mudó al kiosco, al lado del kiosco de mi marido, yo... No sé, vienen pasando cosas... De algunas hemos sido testigos los dos, ¿no? Sí, sí, recuerdo perfectamente, sí. Claro, sí. Con mi marido, no sé, nunca... Nunca hemos tenido este tipo de problema. No es de cualquier matrimonio, pero nunca... Sí, no, seguro. Con mi mujer tampoco, no. ¿Ustedes no están separados? Bueno, Chini es una mujer muy temperamental y... Tuvimos una discusión, se fue de casa, pero... Es la primera vez que pasa, ¿no? ¿Usted piensa que Julián tuvo que ver en esto? ¿En qué sentido? Digo, en que... Esto venga de antes, como si conocen del club. No, no, no creo, no, no. Al menos que yo sepa, entre Chini y su esposo, no. Yo no tengo ninguna evidencia, no tengo... No, yo sí tengo. Yo tengo una prueba. Los vi entrar juntos a un lugar. ¿Cómo? Sí. Yo nunca hago este tipo de cosas, se los juro que nunca hago este tipo de cosas, pero bueno, lo... Lo seguí a mi marido la otra noche. Y... Vi que entraba en un boliche bailable. Su mujer y mi marido, él... Julián dice que es porque iba a buscar a un sobrino mío, Luciano, pero que estaba justamente con su hija, Jessica. Pero para mí que todo esto fue una casualidad. ¿Usted cree que Chini y su esposo se encontraron a propósito? Sí, estoy segura de eso. Segurísima. Julián nunca me mintió antes, nunca. Pero... No sé qué hacer con todo esto. No, tranquilícese. Yo sí sé qué hacer. Déjelo por mi cuenta. Hola. ¿Buscas a tu papá? Qué bueno que nos encontramos. Yo ya sé quién sos. Perdóname, ¿qué decís? ¿No te acordás de mí? ¿Cómo me voy a acordar si apenas te conozco? Dale, Gloria. No lo niegues más, Chini, por favor. Che, por favor. Pero por favor, mirá si me voy a encontrar con Julián Pinillos en un boliche. Es una pavada total. Vos sola no. Jessica se encontró con Luciano Marchese. Y eso que se lo tenía es totalmente prohibido. Pero Jessica no hizo nada malo, ¿no? Ah, me desobedeció, te parece poco. Y vos fuiste cómplice para poder hacer la tuya. ¿Me podés decir de dónde sacás tanta estupidez? No lo niegues, Chini. No vas a llegar a ningún lado. No lo niegues. Es todo muy bien y de muy buena fuente. ¿Sí? ¿De qué muy buena fuente sabes todo? De la mujer de Pinillos. ¿Te gustó? El propio marido se lo contó. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en realidad no tan bien. Yo me siento pésimo. No te tendría que haber invitado nunca. No, no, no fue culpa tuya, no. Sí. Además me gustó ir. No, pero igual me siento mal. Mirá si te va mal en el partido, que es una oportunidad impresionante para tu vida. No. ¿Tu papá qué te dijo? No es lo que me dijo, sino cómo se puso. Y en realidad tiene razón, ¿sabés? Yo fui un pelotudo. Porque yo los conozco a los pibes esos y sé cómo reaccionan. Eso es lo que a mí me da bronca. Pero no tenés que pensar en eso ahora. Te tenés que tranquilizar para curarte. Mirá cómo te dejaron. ¿Te duele? Me late un poquito. Pobrecito, todo por mi culpa. Me gusta mucho que me acaricies, ¿sabés? Y me gusta mucho que estés acá conmigo. ¿Te dije o no te dije yo que te lo iba a poner por donde vos menos te lo imaginas? Mirá, mirá lo que salió acá en la revista. Mirá lo que es eso. Luciano Marché sin problema. Luciano es un chico con muchas condiciones para triunfar, pero con serios problemas de disciplina. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¡Anda todo como el culo! ¿Qué pasó? ¿Y todavía me lo pregunta? ¡Traidor! ¿Qué chico es el mundo, Gloria? Vos estás confundido de persona. No, no, no. Pará, pará, pará. Ya me empaquetaste una vez. Dos veces no. Qué bien que le hiciste, ¿eh? Te rajaste, te operaste, cambiaste la imagen. No te entiendo. Terminá la, Gloria. Alá, lo que es el destino, ¿eh? Mira, no, que te busqué, mirá que te busqué. Y venir a encontrarte después de tanto tiempo. Vos y yo tenemos que hablar. Este no es el momento ni el lugar apropiado. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Ángel? En su habitación. Ah, los dejo porque tengo que hablar una cosita con él. Ah, bueno, ¿le dice que ya llegué? ¿Le dice? No, bueno, le decí. ¡Viejo! ¿Pasó algo? No. Nada. ¿Qué va a pasar? No, no, no. La reviento. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué tranquilo? Reflexionar, reflexionar. Pero vos sos parado, reflexionar. Pero me encaja un cachetazo. Me dice traidor y vos querés que reflexione. Bueno. Me la va a pagar. Me la va a pagar. Se va de acá. Venga acá. ¿Se puede saber qué le pasa ahora? Ay, usted es lo peor que hay. ¿Cómo me puede pegar así? ¿Qué le dice? Habíamos hecho un pacto y usted lo violó. ¿Que violé qué? Mi marido lo sabe todo. Abrió esa boca y se me vino todo el despelota encima a mí. Claro que usted no tiene nada que perder. Tengo tanto que perder como usted. No me diga. ¿Y por qué hizo una cosa semejante? ¿A en qué habíamos quedado? Ni mi marido ni su mujer tenían que enterarse de esto. Pero no dije nada, se lo juro. Si se enteró alguien no es por mí. Fue por usted y tengo pruebas de eso. ¿Qué pruebas? A saber. ¡Abrigüelo solo, traidor! Yo le voy a demostrar que no soy ningún traidor. Un escándalo. Ella le gritaba a usted que rompió nuestro pacto. Nuestro pacto. Le decía, ¿qué pacto? Yo no rompí ningún pacto. A los gritos pelados acá la gente mirando. No les importa nada. Es una locura. Esto es una locura. Se ve que ella tiene mucho poder sobre él. No, es que... ¿Sabe qué pasa? Que si no se tratara de una emergencia, profesor, no hubiera insistido tanto yo. Entonces puede ser... Sí, hoy. Allí estaremos, profesor. Y muchas gracias, mi amor. Gracias, gracias. Mi maestro nos va a atender hoy. Hola. Ay, pero por fin, nena, ¿dónde te metiste? Estoy haciendo unas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos un problemón. ¿Por qué? Tu papá lo sabe todo. Pero qué boludo. ¿Cómo podés ser tan boludo? Caramba, cachito, no hables así que no queda bien, ¿eh? Pero, ¿cómo querés que le hable, canario? ¿Por qué vos tenés noción de la que estamos metidos nosotros? De lo que está en la presión. ¿Por qué vos tenés noción de eso? ¿Eh? ¿Cómo podés...? Dos palos, Valencia, hermano. Dos palos verdes. ¿Cómo podés estar a meter la cabeza en la guisotina, querido? ¿Qué querés? ¿Yo cómo me iba a imaginar que me iba a pasar una cosa así? ¿Entendésme vos también? ¿Cómo no te podías imaginar? Claro. ¿Y qué te imaginaste? ¿Que la hija de ese delincuente se iba a enamorar de vos? Mirá, pará, que la chica no tiene nada que ver, ¿eh? No, claro. No es él ni la nena, ¿viste? Pará, pará, que si te escuchas una cosa, Luciano. A mí lo que me duele como madre es que nos hayas mentido, ¿entendés? ¿Nosotros no te metimos alguna vez? A ver, ¿te metimos? No. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo no confías en papá y mamá, eh? ¿Cómo? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Porque si no, papá no me iba a dejar salir. Y bien, que hubiera hecho. ¡Ay, güey! Bien que hubiera hecho. Me caigo y me levanto. ¿Me querés decir ahora cómo convencemos a San Peti de que Suaria está diciendo pavada? Comete un chico. ¿Me querés decir cómo? Gracias. La nena de señuelo, ¿eh? Te mando la barra, el fotógrafo y vos caíte con mucho orlito. Gracias, Conor. Tranqui. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero yo sé quién es el responsable de todo esto, ¿eh? Yo sé quién es. Y esta vez te juro que me va a escuchar. Te juro que me va a escuchar. Bueno, pará. Pará. Pará, porción. Pará. Pará, ¿viste? ¿No ves que sos? Cuando nos enteramos del pelote que se había armado, hicimos un pacto, ¿viste? Y dijimos no hablar, no decir nada, o sea. Y Suárez se enteró de todo. Pero no sé cómo, te juro, yo no abrí la boca, no sé. Bueno, no temáis la mentira descubierta. Temed lo oculto, lo secreto. Bueno. Porque allí es donde se esconde la verdad que puja por salir a la noche. Ah, está bien. Y no lo digo yo. Ya sabemos quién lo dijo, Manuel. Bien. Bueno, ahora para cerrar, una aleluya, repitamos juntos, aleluya. Repitámoslo. Lo estoy repitiendo por adentro, Manuel. Verbalizalo, Julián. Dejate de hinchar la pelota, Manuel. Buen, buen, buen. Decime. Yo lo que no entiendo es esta mina, ¿de dónde sacó? ¿Por qué piensa que yo hablé? Tío, una explicación debe haber. No sé, el bolonqui que se puede armar si este secreto empieza a trascender. Y la única perjudicada no es ella. Mirá. Mirá como me arruinaste la vida. Mirá, mirá. Esta es una maniobra de Suárez para hundirme. Y vos lo ayudaste, Julián. Vos lo ayudaste. ¿Cómo me pudiste hacer una cosa así, Julián? Mirá, todo lo que pasó es que vino Lucianito. Me dio pena por él, ¿viste? Me dijo que vos no lo dejabas salir. No lo dejabas salir porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a pasar esto, ¿viste? No, no. ¿Cómo pudiste hacer esto, Julián? ¿Cómo me puedo imaginar yo que va a suceder eso, Beto? Lo último que haría en la vida es algo para perjudicarte. Pero lo hiciste. Lo hiciste. ¿Y sabés qué más me duele? ¿Sabés lo que más me duele? Es que nosotros nos criamos juntos en este barrio. Y me mentiste a mí. A mí me mentiste, hermano. No te lo conté para que no te hiciera mala sangre. De verdad, yo pensé que era una boludez. ¿Una boludez? ¿Y si por esta boludez no se hace el pase a Estalia o qué? ¿Por esta boludez qué voy a decir? ¿Vos sabés qué? ¿Qué hago yo? Me tengo que matar, hermano. No. No, Beto, no. Eso no va a ocurrir. El único que da y quita la vida es el señor. Pensalo. Yo me quiero matar, Julián. Vos no me entendés lo que se dio. Yo me quiero matar. No te pongas así. Vos me rompiste la ilusión, hermano. La ilusión. No te pongas así, hermano. Hermano, no te das cuenta. Beto, Beto, por favor. Beto. Beto, confía. ¿Cómo que dije que por favor? Confía en mí. Yo los metí en esto. Yo los voy a sacar. Confía, por favor. ¿Cómo? Serenate. Serenate. Bueno. Y disculpa. Perdóname. Perdóname, de verdad. Perdóname.